El video de presupuestos le vamos a realizar la primera pregunta que dices, ¿realiza algún tipo de presupuesto en su empresa? Sí, la empresa trabaja con presupuestos. Ya, le hacemos la pregunta, ¿quién realiza el control de seguimiento del presupuesto en su empresa? El seguimiento lo realiza el área J.R. Cotado, y aparte de lo que es el cambio ya el control, ya lo realizo yo. La última pregunta es, ¿qué recomienda realizar para que un presupuesto ayude a la empresa a mantener una situación financiera saludable? A ver, que el presupuesto sea un presupuesto lo más real posible, que esté analizado bajo las necesidades de cada área y que participen todos los miembros de la empresa que están como cabeza en cada área para evitar tener algún ajuste en sus situaciones que en realidad no nos sirve de nada el tomar el presupuesto. Ok, eso es todo, muchas gracias.